pueden llevar y traer estas personas con bien y te pido las bendiciones del mar señor bueno familia aquí con la bendición del cap y gustavo en tour de pesca y lobita nos venimos a pescar y aquí está nuestro amigo ignacio vamos a ver qué nos repara este día de pesca familia así que no se despeguen del vídeo vamos de una hoy ando del carrete de coda y andamos con los paletones de la marca 9 y a ver qué resultado nos dan hoy vamos a darle de una y tengo 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 también se soltó ahí en el brinco el mío a nombre ahí está no no se soltó el mío el suyo sí capi el suyo está enganchado bueno familia teníamos dos ábalos enganchados el mío se me soltó el capi está enganchado se soltó también capi dos buenos monstruos teníamos enganchados hasta que me volteó el mío no es donde viene por eso y vea la paleta como la dejó vea usted familia sólo vea cómo le doblaron la paleta al señuelo no porque ya y el hombre está enganchado y vea si es un monstruo bien capi bueno ahí tenemos al capitán gustavo todavía trabajando buen sábalo Va para arriba, va para arriba Va para arriba, ahí va a saltar Va para arriba, bueno véalo, véalo ahí, apenita saltó O sea ahí tiene que jugar con las piñas y toda esa vaina de la... Sí, sacarlo de allá de la piedra Bueno ahí está Gustavo, el capi, trabajando la pieza ¿Qué va a hacer? ¿Te van a enganchar? Voy a listar por aquí Ok, ok, bueno ya el capitán sigue enganchado con Rambo, con Rambo ¿verdad capi? Y ya el sábalo ya está más cerquita, está, está, está cerquita Vamos a ver si ya el bicho ya está bastante cansado, vamos a ver si puede dar algún otro salto ¿Usted cree capi que puede hacer un salto ahí? Sí, ¿verdad? Último momento Último cumple Ok Ok Ahora sí, ya está dando punto ¿Ya? Ya está listo ¿Ya está cocinado? No ¿Cocinado o no? Está cocinado o no Está dando punto ¡Hola! 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 Cuidado, Capi. Hasta que parece un tiburón ahí abajo donde va. Bueno, familia, solo vea qué manera y qué espectacular de sábalo está trabajando el capitán Gustavo. Vea qué monstruo, parece un tiburón gigante. Uy, vea qué monstruo. Véalo ahí donde va, familia. Parece un tiburón. Véalo ahí, familia. No sé si la cámara lo logrará agarrar, pero vea qué monstruoso se ve cuando pase bajo el bote. Va a ser otra vez el mismo quiebre. Véalo ahí. Véalo ahí. Qué tuco de sábalo, familia. Véalo ahí, familia. Ya está. Está bien enganchado. Pero igual hay que saber trabajarlo. Véalo ahí donde va. Solo se ve la mancha donde va. Véalo ahí. Véalo ahí, familia. Qué tazajo de bicho. Véalo ahí donde pasó. Véalo. Cuidado, Capi. Cuidado. Él le puede hacer un movimiento ahí medio raro y se le va. Está más controlado. Uy, Capi, sí. Está... Está de la araña y alba de las dos peñas. Véalo ahí. Véalo ahí. Véalo ahí. Qué monstruo. Pichero, Capi, ya casi. Vea que estás... Hasta que se tira de espalda. Ya está listo. Al Capitán, cómo lo está dominando debajo del bote. Qué man... Mira, qué tazajo de sábalo. Ahora sí. Vichero. Vichero, vichero. Véalo ahí, véalo ahí, familia. De paver que hay, Ignacio. Ahí. Víalo ahí, familia. Ya. Está vencido. Ve, hombre. Vea qué... Vea qué tazajo. Vea. Vean qué tazajo, familia. De monstruo. Véalo ahí, familia. Qué monstruo. Vea la cabeza de ese bicho. Bueno, este es un búben sábalo que va a ser aprovechado por una familia. Vea qué manera y qué bicho. Oye, Ignacio, vea qué monstruo. Ni lo puedes levantar, meterlo... No, no, no. No, vea. Ni sacarlo del agua. Mis respetos, Capi. Qué buena lucha, buena pelea. ¿Cuánto más o menos pudimos trabajar ese bicho? ¿30 minutos? No, andamos en 40 minutos. ¿40 minutos trabajándolo? Porque lo pegamos con rapalas. Porque lo pagamos con señuelos, sí. Pero dice el Capitán que normalmente él, con ese cuál es, Rocky. Con Rocky o con Rambo, lo saca como 10 minutos contados. Familia, solamente vean el tajo de sábalo que hay aquí. ¡Sí, bárbaro! ¡Qué monstruoso! Familia, solamente vean la manera de sábalo que acaba de sacar el Capitán Gustavo. Vea, ni siquiera lo puedo alzar. ¿Cuántos kilos puede pesar ese bicho? Si anda en 48 kilos. 48 kilos. Veanlo. ¡Qué tazajo de sábalo, familia! Es monstruoso. Ni siquiera lo puedo levantar. ¡Familia! Familia, estamos enganchados. Con una buena pieza. Es un jurel, Capi. ¡Ay, qué dicho! ¿Enganchó también? Sí, estábalo. ¿Enganchó, Ignacio? Sí, enganchó. Sí, me enganché. Ahí está, ahí está. Ahí está. Estamos los dos enganchados, familia. ¡Uy, veanlo, familia! Estamos enganchados los dos. Al parecer yo estoy enganchado con un jurel. Porque no ha saltado. Y me está cabeceando. Para quien le quede a este lado, a ustedes, ¿no? Ojo. Ajá. Yo soy yo, ¿no? ¡Vaya! ¡Vaya, quieta, sajo! ¡Vaya, para quien le quede a ustedes a este lado! ¡Vaya, rato! ¡Vaya, rato! ¡Vaya, rato! ¡Vaya, rato! ¡Vaya, rato! ¡Vaya, rato! ¡Se soltó! Ignacio, ¿se soltó? ¡Ah, la rato! ¡Mira, rato! ¡La rémora! ¡La rémora es, verdad! ¡Y acá duele! ¡Vaya, familia! ¡Oigan, nada más! Familia, estamos trabajando una... Un buen jurel, al parecer. Un buen tuco. Ay, me siento como que se ve aquí encuevado, Capi. No, no, no. Así se siente el jurel. Sí, se encuevo, Capi. Se lo estoy diciendo. Vamos a... ¡Hágalo! Ajá, para ver si... Arrolle, arrolle, arrolle. Arrolle, arrolle lo que yo le doy. No, 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 no. ¿Sabe que está roto? Él sale, él sale. Él está afuera ya. Ya está afuera, ya está afuera. Él está en el aire, el aire, ¿qué le? No, hombre. Sí, bien. Qué brinco pegó ese sábado aquí atrás. Familia, hoy la pesca está... Caliente. Está caliente, completamente. No, no... No camina uno ni... Ni qué, ni 50 metros cuando ya hay enganche. Tiene su toque. Ahí estamos en el campo de los monstruos. Donde se pegan los monstruos. Aquí en la etiqueta de este video les voy a etiquetar un video anterior que habíamos hecho. Donde se nos pegaron dos piezas que no las pudimos ni parar. Para que ustedes tengan idea. Ese día fue... De locos. Imparables. Imparables. Está bien pegado. Ahí ya está arriba. Ahora sí. Ahí está, Capi. Véanlo ahí, familia. Uy, vean dónde viene pegado. Está para llevárselo al capitán. Véanlo ahí, familia. Ojo, Capi. Ojo, ojo le suelta. Agárralo la cola más bien y lo sube, yo creo. Más fácil. Cuidado, Capi. Cuidado, Capi. Qué tazajo de jurel, familia. Véanlo ahí. Vean qué jurelón, familia. Pásenlo a este lado ahorita. Para lograrlo. Cuidado porque ese dicho se me revuelca. Déjame la cámara. Yo lo agarro ahí. Agárrenme nada más aquí. Ahora sí, limpia la lente. Ocho kilos, Kenny. Aquí les presento al señor jurel. Como dice el capitán, véanlo con una INA de Marine Sport. Una 140 calidad. Vean, familia. Qué tazapu de jurel. Nos acabamos de arrancar de aquí. Es de la isla Uvita. Tour de pesca isla Uvita. Familia, ahí les dejo los números telefónicos de los capitanes. Para el que quiera hacer esta pesca de otro nivel. Sí, jurelones. Jurelones, Capi. Bueno, familia, estamos... Estamos nuevamente enganchados. Dos piezas a la vez. Con buenos jurelones. Vamos a ver que no se enreguen. Oiga, vea cómo saca cuerda esa pieza. ¿Por dónde? ¿Quién está por dónde? ¿Estamos enredados feos? ¿Estamos hechos un trasmayo? Uy, sí. Solo vean cómo saca cuerda. Fue, vean qué manera. Estamos bien enredados. No, familia, estamos... Para ver qué se ve ahí. Sapo qué. Uy, reventó. Es que la cuerda... La cuerda de Kenny. La vamos a ver. Familia, estamos aquí desde... El tour de pesca. Ahí es la uita. Con el segundo enganche de otro jurel. Lastimosamente tuvimos dos buenos enganches, pero la cuerda trenzada prácticamente hizo cortada. La cuerda de monofilamento cuando se enredaron. Es que la cuerda trenzada es como una cuchilla. Ya estamos trabajando esta piecita. Esperemos no perder esta. ¿Va cómo están los sábados? Ahí, vean. ¿Es de ahí con la cámara? Ahí donde salieron. Vean, cómo salen. ¿Cuál es? Están vaciados los bichos. Tranquilícese sin ansiedad. Cuéanlo allá. Cuéanlo ahí, familia. Ya hay color. Tenemos color. Otro jurelón. Cuéanlo ahí, familia. Ya viene para arriba, Capi. Está listo. ¿Vichero? ¿Vichero? ¿No lo tiene ahí atrásito? Debe para ver si se lo rimo ahí. Voy a subirme aquí. Cuéanlo porque me puedo caer. ¿Vearon ahí, familia? Qué buen toco. ¿Sabes? ¿Sabes? En esa vuelta. ¿Sabes? 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 Porque yo por favor veníme aquí. ¿Sabes? ¿Sabes, Ignacio? Voy a... Él va a dar una vuelta y... Se lo sabe. Ahí. Agarró el reinal nada más. Se va apoyado. Nada más con el saco. Cuando él se sacude, Ignacio. Veanlo ahí, familia. ¿Qué tasaje? Ahí lo toro a la par, Nacho. Desde vuelta. Veanlo ahí, familia. ¿Qué jurelón? Capi. No, al revés. Ahí, así. Veanlo, familia. Qué manera de jurelón. Nos acabamos de arrancar. Pura vida, pura vida, familia. Familia, el compañero Kenny está enganchado con una buena pieza. Tercer enganche, familia. Al parecer, otra buena pieza de jurel. Aquí es de tour de pesca y lobita. No, pero qué grande. Buena tormenta, estamos aquí. Estamos, eh. Metimos en medio de la tormenta, vean. Vean la tormenta en la que estamos. Y ahí están, Kenny enganchado. Ah, Capi. Oye, esto estuvo lindísimo. Prácticamente, casi que hemos terminado el día de pesca, ¿verdad? Sí. Prácticamente, vamos a cerrar el día de pesca con esta castura. Solo vean la calidad de sábalo que sacó el capitán, Gustavo. Los dos jureles que están ahí. Tenemos enganchados uno en la línea. Familia, suscríbete a nuestro canal. Gracias por el apoyo siempre que nos dan en el canal. En la descripción de este video les voy a dejar la información del tour de pesca. Ahí es la lobita para que puedan contactar a los capitanes y puedan venir a hacer este tour. Aquí donde pegamos monstruos. Y de paso, familia, les dejo la descripción de nuestros patrocinadores. Si alguno quiere adquirir los equipos de pesca que utilizamos, los señuelos. Ya los pueden conseguir en su tienda, Snoop Hunter y accesorios. Ubicadas en el puro centro de Limón. Ahí pueden conseguir estos señuelos. Pueden conseguir todo lo que están pesando este jurel. Capi, así en la experiencia suya. Ocho. Ocho kilos, familia, de jurel. Solo véanlo. Oiga cómo suena. Solo en tour de pesca y lobita, familia. Suscríbase a nuestro canal. Gracias por el apoyo. Saludos. Nos vemos hasta la próxima ahí con los capitanes. Ignacio y el capitán Gustavo. Muchas gracias. Saludos, amigos. Pura vía.